¿Por qué no le hizo caso a la Palabra de Dios? Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande Se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso a la Palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la Palabra de Dios? Jonás entre la ballena debajo de la mar Sintiéndose incómodo se puso a orar Entonces Dios oyó y mandó al pez a vomitar Entonces Jonás cayó y listo para predicar Jonás no le hizo caso a la Palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande Se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso a la Palabra de Dios? Jonás entre la ballena debajo de la mar Sintiéndose incómodo se puso a orar Entonces Dios oyó y mandó al pez a vomitar Y entonces Jonás cayó y listo para predicar Entonces Jonás cayó y listo para predicar Entonces Jonás cayó y listo para predicar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!